...de la familia, Alarcón. Bien berraco, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Increíble, Junior, lo que estamos viendo ahí en casa. Seguramente todos dirán, ¿cómo maneja la bola de cristal? ¿Cómo le da un movimiento extraordinario a la facilidad que tiene con sus dedos? Mirá que parecen algodón que se desliza con tranquilidad la bola. Me estaba fijando en la bola y digo, ¿será que tiene la bola del futuro de esta peorera? ¿La que puede consultar sobre lo que puede depararnos del futuro? Yo creo que sí. ¡Mirá! ¡Mirá lo que es! Por primera vez algo parecido a lo que estamos viendo en este caso con el querido amigo colombiano, José. Lo mejor de la familia, la oportunidad para que descubras el arte que rodea las calles, que inspira a gente del exterior que viene a probar suerte en Paraguay y nosotros le damos la oportunidad de que muestre su talento. ¿Cómo hará para que se quede quieto? ¡Muy bien!